Ya estamos de regreso esta noche en este Juego de Manos. Le agradecemos muchísimo que se esté desvelando con nosotros. La discusión se pone buena y lo que sigue mejor. Este es nuestro primer tiro al blanco. Pues ya está con nosotros y damos la bienvenida con mucho gusto a este foro de Juego de Manos al diputado Juan C. P. Hernández, quien es coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la legislatura mexiquense. Diputado, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Pues gracias a ustedes que me invitan por darme esta ventana al público mexiquense y encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Te gusta algún juego en específico? Precisamente el ajedrez. El ajedrez me gusta mucho. Pues porque antes de hacer un movimiento tienes que pensar qué consecuencias en la jugada estás generando. ¿Entonces te pondremos en jaque? Seguramente. Seguramente todos en algún momento podemos estar en jaque. La virtud de aquel que está en jaque es salir de ese jaque. Mientras no sea mate. Qué bueno porque hay muchas situaciones y una de ellas que te voy a plantear es precisamente que hace poco se dio la ratificación del contralor en la legislatura. Esa situación en la que se sabía que había un acuerdo con el PRD, a final de cuentas creo que no se cumple ese acuerdo. Tú nos podrás platicar mejor. Sin embargo, ¿es un síntoma de debilidad? ¿Te sentiste en jaque en ese momento? ¿Viste difícil esa jugada? Creo que moviste reina y en efecto mi rey ahorita está ya sin salir a menos que mueva un peón para sacrificarlo. En efecto, no es un tema personal. Miren, nosotros desde la fracción del PRD sostenemos que todo aquello que no se mueve y permanece quieto termina por generar relaciones, en este caso a personas que no deben de ser. Miren, particularmente en el tema del contralor Victorino Barrios, que además es mi amigo y que no es un tema personal, ya va para 15 años. O sea, fue ratificado para otros tres que sumarían 15 años en el mismo espacio. Yo sostengo que si dejamos un mueble ahí y lo limpiamos solamente por fuera, al paso del tiempo acumula polvo. Y cuando movamos ese mueble ya está ahí polvo oculto, etc. En 12 años necesariamente se van generando otro tipo de relaciones y la imparcialidad en un contralor, que es lo que tenemos que garantizar, se contamina. Bueno, nosotros impulsamos el cambio del contralor para que pudiéramos garantizar imparcialidad, pero pues no se dio. Hoy nosotros entendemos que en el Congreso local hay una correlación de fuerzas que no beneficia a la oposición. Y son decisiones que se toman sin considerar lo otro, el derecho de las minorías. Y que hoy quienes me conocen saben que no soy estridente, que no me gusta la confrontación de manera directa, las diatribas ni los insultos. Me gusta señalar y proponer, pero también acordar. Si no acordamos, si no dialogamos, si todo lo queremos imponer desde una posición de esfuerzo de mayoría, eso va vulnerando el espíritu del parlamentarismo, que es donde el Congreso tiene una de sus bases para llegar a acuerdos. Diputado, pero en la política y sobre todo en la Cámara de Diputados, el cumplimiento de los acuerdos es básico, si no, pues el diálogo no puede ser el mismo. En este caso, y se reflejó con el voto en contra de su bancada, me parece que un acuerdo no se cumplió. ¿Esto deja un antecedente y puede representar falta de confianza con el grupo de mayoría en el futuro próximo? Miren, sin duda, cuando queda un antecedente de esta naturaleza, aquellos que no nos dedicamos a esto y que somos profesionales en esto, pudiera generar resquemores y desconfianza. Y hasta venganza en algún momento determinado. Por supuesto, es decir, ah, ¿sabes qué? Ahora yo voy a actuar con dolo o con mala fe. No, miren, la realidad es de que quienes nos dedicamos a esto no podemos estar volteando hacia atrás. Siempre es hacia adelante y siempre tratando de aportar y de generar esos consensos, ¿no? Dejar de este tipo de circunstancias no es la primera que vamos a tener. Vamos a tener muchas en estos tres años y que no nos sorprenda, ¿no? Bueno, si nosotros nos quedamos siempre ahí con la amargura, con el resentimiento, con el rencor que genera esta venganza que estamos mencionando, nadie sale adelante. Siempre hay un futuro y siempre va a haber, como decíamos, jugadas que nos permita salir de esa que nos metió en jaque. Oye, diputado, retomando tu tesis y creo que con esto intentamos cerrar el tema del contralor o del secretario de asuntos parlamentarios. A una legislatura tan sofisticada como es la mexiquense, ¿no se puede seguir apostando a través de un acuerdo discrecional que se definan posiciones tan neurárgicas como un contralor o como un secretario de asuntos parlamentarios? Entonces, tendría que venir una modificación, o no sé si ustedes tengan previsto un proceso a través del cual se establezca cómo se designa un contralor. No porque hoy estuvimos de acuerdo, hoy porque nos decara no, o por una cuota. Retomando tu tesis, ¿cuánto va a durar y que sea improrrogable? Por supuesto. Fíjense que particularmente el PRD no reclamaba esa posición para uno. Lo que debemos de buscar son perfiles que hoy nos garanticen esa imparcialidad. No solamente en el tema del contralor, pero por ejemplo tenemos varios órganos dentro de la cámara, pero también esos organismos autónomos donde una práctica es las cuotas partidistas. Y eso automáticamente está vulnerando uno de los principios que es la imparcialidad que debe de tener uno de estos órganos. A ver, actualmente está en debate la sustitución de dos magistrados en la Suprema Corte de Justicia. Ah, bueno, el PRI reclama uno y el PAN reclama otro. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe ser garante de todos nuestros derechos, de entrada está siendo contaminada de origen con magistrados que le van a responder a una cuota partidista. Y nosotros sostenemos que nos debemos de dar claras reglas para que no caigamos en la contaminación de origen de organismos que deben de garantizar la imparcialidad para todos los ciudadanos. Gustavo, punto y aparte, ¿le brincamos? Le brincamos. Hace unos años, uno decía, Nesa, córrele, ¿no? Y era un territorio complicado, difícil, estigmatizado, ¿no? Y lo hemos comentado aquí, ¿no? La administración que encabeza usted le cambia el rostro, inclusive a la izquierda del Estado de México y a muy buena parte de la izquierda del país. Hoy, ¿cómo ve Nesa? ¿Cómo siente Nesa? ¿Sale, pero se queda dentro? ¿Y cuál ha sido la experiencia de estos años como presidente municipal y hoy representando al distrito? Claro que sí. Bueno, primero, yo le tengo mucho amor a mi municipio, Nezahualcóed, yo nací en Nezahualcóed y recuerdo jugando en calles con polvo, con lodo, inundadas, sin luz y cuando tú te arraigas en un terruño y pasas las diferentes etapas para poder evolucionar y desarrollar tu tierra, cuando tú tienes una responsabilidad de esa magnitud, como la ciudadanía me delegó a mí, confiriéndome la gran responsabilidad y además el mayor orgullo en mi servicio público, como es encabezar la administración pública municipal, no puedes tú fallarle a esa gente, pero no te puedes fallar a ti. Cuando hoy tu casa está a cargo para mejorarla. Veníamos de una experiencia traumática. 2009, 2009 pierde el PR del gobierno municipal después de 12 años continuos como gobierno. Y ahí nos pasó el ejemplo que decía yo hace rato, de aquello que permanece estancado y no se renueva, termina por corromperse. Y creo que esa lección que la ciudadanía le dio al PRN en 2009 también impactó en lo que yo tenía que hacer tres años después cuando recuperamos el gobierno municipal gracias a la voluntad de la gente y decir, a ver, hoy me toca a mí esta responsabilidad y no tienes opción. Lo haces bien porque si no la gente te castiga y jamás te vuelve a dar la posibilidad. Y en efecto, sumamos esfuerzos, diagnosticamos bien y le entramos a los problemas de fondo. El tema de la seguridad pública era la principal demanda de la ciudadanía cuando salí yo en campaña en el 2012. Y me obligó a mí a hacer un diagnóstico preciso, a no generar complicidades y a tomar el toro por los cuernos. Y los resultados, hoy a estas alturas, con esa inercia que dejamos y que hay continuidad, más del 60% del delito en general se ha reducido en esa. Con muchas acciones, precisas, diversas, pero también sin rehuir el problema. Si nosotros hubiésemos dicho, es que ese problema no existe, no hubiéramos comprometido recursos, tanto económicos como humanos, para resolverlo. Reconocimos el problema, nos arremangamos las mangas y nos metimos de frente a hacerlo. Y así como eso, servicios, infraestructura, imagen urbana, programas sociales y avanzones. Hay un punto toral, sobre todo en la problemática de seguridad que usted menciona. La situación del mando único, del cual Nesa se abstrae y dice, ¿sabes qué? No, o sea, no le entra al mando único, no les permite dar resultados diferentes. ¿Qué harán desde lo legislativo para garantizar precisamente el que los municipios agarren al toro por los cuernos y digan, me hago cargo de mi seguridad? Y entre ese otro tema, pues el asunto de los convenios con el gobierno del estado para administrar y cobrar impuestos municipales, que al final de cuentas no nos generan la transparencia, la mayoría silenciosa, y no sabemos en dónde queda la lana, si están recolectando, si van bien, si van mal, y eluden otra responsabilidad. Con relación al tema del mando único, ustedes se percataron, desde que me lo propuso el gobierno del estado, yo de manera respetuosa les comenté que no, que nosotros teníamos un compromiso, una responsabilidad, consagrada además por la Constitución del 115 Constitucional en materia de seguridad pública, pero yo jamás denoste esa propuesta del gobierno estatal. ¿Por qué? Porque entiendo que de fondo era la intención de decir, resolvamos eso, a ver, gobierno municipal, tú no lo estás haciendo, échame a mí esa responsabilidad. Pero como nosotros traíamos la firme determinación de atacar ese problema, por eso dijimos no. Y yo lo platiqué con el gobierno del estado y les dije, miren, denme la oportunidad, quiero yo asumir ese compromiso que hice además con el electorado cuando salí a pedir su voto y que hoy no me parecía a mí responsable decir, ah ciudadano, hoy me pides tú a mi seguridad, pero ¿qué crees? Ya le pasé esa responsabilidad al gobierno del estado por eso y porque traíamos a las personas idóneas. Hoy cuando se está hablando de una ley nacional que está enfocando al mando único, fui invitado yo al Senado. En el Senado expuse el modelo de la policía en esa que además ganó un premio nacional, parte de la Secretaría de Gobernación, como la mejor práctica policial que fue la policía vecinal de proximidad. Acércale a los policías a tu vecino y déjaselo ahí y a él le voy a pedir cuentas. A ver, policía, ven para acá. Se te está pagando, se te equipó, se te aumentó el sueldo, se te dieron más prestaciones. Ahora aquí te pido que este cuadrante que te lo estoy dejando a tu responsabilidad me dé resultados. Y eso funcionó. ¿Qué plantearía? Primero, surge de los presidentes municipales. Ellos deben de asumir con responsabilidad el problema de seguridad. Y dos, lo que nosotros propusimos en su momento, sí un mando único, pero coordinado. Es decir, así este ejercicio. Tú representas a la federación en esta reunión, al gobierno del estado, al gobierno municipal y a organismos sociales o civiles. Y nos reunimos. Cada semana lo hacíamos. Por eso, insisto, el gobierno del estado nos ayudó mucho y nos reuníamos cada ocho días. El procurador, en ese tiempo el secretario de Seguridad Ciudadana y el gobierno municipal. El presidente, encabezado por el presidente y cada quien con sus equipos. Y cada viernes revisábamos estadísticas y hacíamos compromisos. Y el próximo viernes revisábamos quién no cumplió. Y eso nos ayudó. ¿Por qué? Porque nos estamos fiscalizando. Y evaluando. Evaluando, pero además también asumiendo compromisos nuevos. Eso es lo que propusimos nosotros. Decir, a ver, sí, hagamos un mando único. Una sola estrategia. ¿Qué pones tú? ¿Qué pones tú? ¿Qué pongo yo? Nos evaluamos y nos fijamos nuevas metas. Bueno, si hoy se aplica, se implementa ese mismo esquema, les garantizo que los resultados van a ser diferentes. Porque ahí se van a exhibir quién no está cumpliendo. Entonces, ¿qué decimos? Sí, vayamos para un mando, no llamemos único, un mando coordinado. Coordinado, ¿no? Donde planteemos la misma estrategia, comprometamos recursos, tanto económicos como humanos, pero más el seguimiento y la evaluación. Claro. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, sí. Se ha ido rápido estos minutos de charla. Muy interesante y con el coordinador parlamentario del PRD, también presidente municipal de Netza Hualcóyotl. Después de la publicidad, continuamos con este tiro al blanco. Estamos en la red.